Porque hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola. No quiero esto que pase a la prensa para no señalar que ya dije esto y que dije lo otro. Esos potenciadores de la verdad o distorsionadores de la verdad, mejor no los damos en cuenta, pero sí hay que tener el cuidado que ustedes ya conocen. Pues me decía el doctor Juan Manuel Quijada que respeto mucho por su calidad.